Mechita de mis ensueños El misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma Y hace nacer en mi alma esperanza, mi amor Mechita, eres linda, tus ojos, tus ojos me patinan Tu boca, tu boquita divina, quisiera, quisiera lo besar Mechita, tú bien sabes lo mucho que te quiero Por eso te ruego no me hagas sufrir más No me hagas sufrir más No me hagas sufrir más Muñequita seductora, tu juventud te atesora Todo el mundo de esplendor El misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma Y hace nacer en mi alma esperanza de amor Mechita de mis ensueños Muñequita seductora, tu juventud te atesora Todo el mundo de esplendor El misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma Y hace nacer en mi alma esperanza, mi amor Mechita, eres linda, tus ojos, tus ojos me patinan Tu boca, tu boquita divina, quisiera, quisiera lo besar Mechita, tú bien sabes lo mucho que te quiero Por eso te ruego no me hagas sufrir más Mechita, eres linda, tus ojos, tus ojos me patinan Tu boca, tu boquita divina, quisiera, quisiera lo besar Mechita, tú bien sabes lo mucho que te quiero Por eso te ruego no me hagas sufrir más